Tiempo 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 Y Tiempo Tiempo Toma de whisky me vas a olvidar y cantar y cantar un blues party dirijo bien mi condición la ciudad blues acoge mi canción no busco la riqueza tampoco quiero estar mal un doble trago con hielo me hace reír cantar y cantar un blues party siempre a lo hueco para mi en la ciudad blues acoge mi canción en la ciudad blues acoge mi canción en la ciudad blues acoge mi canción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me ignores ni me trates mal, escúchame con atención, la ciudad blues, la ciudad del blues, la ciudad del blues acoge mi canción. ¡Suscríbete!